Hace unos días el senador por Chiapas, Luis Armando Melgar, visitó el albergue de la colonia 6 de junio, que fue afectada en el mes de septiembre a causa de las intensas lluvias de Ingrid y Manuel, lugar donde se comprometió a apoyar a las madres de este lugar. A nombre de él, se cumplió la promesa. Doña Miriam es viuda. Como afectada de la colonia, este apoyo le servirá de mucho. Gracias al senador, que Dios le dé más y que lo bendice de su trabajo. A ver cuándo va a venir otra vez. Las señoras mostraron su afecto y agradecimiento al senador. Muy contenta y agradecida y pues ahora sí que es una emoción bastante grande porque a veces no esperamos un apoyo de una persona que ni siquiera nos conoce. Muchas gracias y que Dios lo bendiga. Yo definitivamente me quedé sin casa, no tengo nada, pero aquí estamos. Pero le doy gracias por el apoyo que nos ha dado. Decenas de mujeres buscan salir adelante. Hoy hay una luz de esperanza para este albergue. Gracias a todos. Con imágenes de Iván Guillén Carolina Loranca, Fundación Azteca Chiapas.